Láminas de cristal, aceras confusas, obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa, sonando en la cofia Láminas de cristal, aceras confusas, obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa, sonando en la cofia Tienes tiempo, láminas de plástico acumuladas en el fondo del cajón Fotografías del olvido, que te sacan el suspiro junto a ella Emisiones en mansiones de plebeyo, te vienes o me trabo Aquí me están partiendo el cuello ya estos pepinos Arrancándome los cuelos de los dedos, hago hilos, me desangro Que no, el rap para los niños Contente, no somos animales pero casi Fueron los flujos marítimo terrestres, en consecuencia climatológica casual Los que nos juntaron a estos cuerpos, deslizándose por barras hasta el sótano También de nubes, sintiendo la energía del entorno Viendo el bien en todos los rostros, como en utópicos progresos No daltónicos ni locos, sueño con verlo Hacerlo y realizarlo, conocerlo y finalmente amarlo Al abrazar jardines verticales Láminas de cristal, aceras confusas, obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa, sonando en la cofia Láminas de cristal, aceras confusas, obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa, sonando en la cofia Caduce y folio en blanco, pala bajo, pa' imprimir más pegatinas En protesta o en extensa expansión del gran avance Mental incontrolado, ya domado y fusionado, en mutación ya clásica Cuatro y más que cuatro, y sin rozar el cero de BU No solo tú sabes de esto, más bien expreso en sintonía diaria con Arquímedes Viajes de flujo, por cilindros callejeros, conexionado, herrumbre Muerte, para ver cómo podemos valorarte Objetivo de las críticas, feroz es este odio Pero amarte sin razones, nada me ha dado mi trabajo Si no, vergüenza por querer pasar el rato Dejame unos bloques, cuatro bolsas de cemento y yo me aparto Apaño mi rincón, millonario de la imaginación A veces no concibo frases, salte de tu miembro Cultura del velillo, muervo Láminas de cristal, aceras confusas Obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa Sonando en la cofia Láminas de cristal, aceras confusas Obras de teatro social, arras de la calle Accidentes en el tiempo, en el bajo de la papa Sonando en la cofia Sonando en la cofia Acta real hip-hop Hip-hop Hip-hop